Bien, mis estimados alumnos, el día de hoy tenemos nuestra práctica, nuestra clase de geometría en nuestra sesión número 17, superficies de figuras geométricas cuadrangulares. Para ello, vamos a ver en primer lugar las diferentes fórmulas que se emplean para hallar las áreas de estas regiones. En primer lugar, veamos las áreas de los paralelogramos. Un rectángulo, para hallar su área, necesitamos conocer su base y su altura. Y luego el área se define como el producto de la base por la altura. En el cuadrado, como todos nosotros sabemos, el cuadrado es un polígono regular, tiene sus cuatro lados son iguales, ¿no? Entonces, para calcular el área de un rectángulo, necesitamos solamente elevar al cuadrado el lado del rectángulo. En otras palabras, el área de un cuadrado es igual a lado al cuadrado. Luego tenemos otra fórmula que se puede usar. Si no nos dan la longitud de los lados o del lado y conocemos la diagonal, entonces el área del cuadrado en función de la diagonal es diagonal al cuadrado dividido entre dos. Luego tenemos el romboide, el romboide, también podemos hallar su área, solo conociendo su base y conociendo su altura. Luego el área es el producto de la base por la altura. En seguir el romboide, para hallar el área del rombo, necesitamos conocer las longitudes de sus diagonales. El área de un rombo es igual, o es el producto, de la diagonal mayor por la diagonal menor y ese producto lo dividimos entre dos. Luego pasamos a los trapecios. Cualquiera de los trapecios, sabemos que tenemos trapecios isósceles, trapecio rectángulo, cualquiera de esos trapecios, su fórmula para hallar su área es la misma. Es decir, el área de un trapecio es igual a la semisuma de sus bases multiplicado por su altura. La semisuma, o sea, ¿qué significa eso? Que sumamos la longitud de sus dos bases, lo dividimos entre dos y el resultado lo multiplicamos por su altura. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos por el perímetro de una región cuadrada, A, B, C, D, dice que es 12 metros y nos piden calcular su área. Entonces nosotros dibujamos nuestro rectángulo, nuestro cuadrado, perdón, vamos a, dice que es A, B, C, D, vamos a ponerle A acá. El vértice A, B, C y D. Ahí está nuestro vértice, ¿no? Entonces tenemos, tenemos ya nosotros nuestro cuadrado que se nos menciona. Entonces seguimos, ¿no? Entonces como es un cuadrado significa que tiene sus cuatro lados iguales. Entonces tenemos que este es L, L, L y L. Entonces sus cuatro lados deben ser de igual longitud. Luego nos dice que su perímetro, nosotros sabemos que el perímetro es la suma de sus cuatro lados. Entonces cuatro veces L, ¿no? Porque L más L más L es cuatro L es igual a doce. De ahí nosotros despejamos el valor de L y él resulta que es, vale tres. Tres metros, ¿no? Entonces la longitud de cada lado es de tres metros. Y entonces empleamos nuestra, nuestra área en base al lado. Bueno, entonces el área sabemos que es lado al cuadrado. Como el lado mide tres, sería tres al cuadrado. Por lo tanto el área de la región cuadrada es de nueve metros cuadrados. Ahora veamos esta región rombal, o sea, estamos hablando de un rombo. Acá sabemos, acá nos da ya las diagonales. Entonces la diagonal mayor que mide catorce metros y la diagonal menor que mide diez metros. Entonces tenemos los datos que necesitamos para hallar el área de un rombo. Entonces sabemos que el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre dos. Entonces es una forma directa de hacer el cálculo del área. Entonces diagonal mayor es catorce por diez dividido entre dos. Catorce por diez es ciento cuarenta dividido entre dos sería igual a setenta. Como estamos en metros, sería setenta metros cuadrados. Entonces acá es una aplicación directa. Acá solamente necesitamos conocer la fórmula porque los datos nos los está dando directamente el problema. Ahora acá tenemos lo siguiente. Tenemos una región rectangular, ¿no? Dice que posee una área de cuarenta y dos centímetros cuadrados y nos piden calcular el valor X. Entonces hacemos lo siguiente. Sabemos que el área de un rectángulo es la base por altura. Entonces colocamos nuestros valores que nos da el problema. Entonces el área va a ser la base, el siete, y la altura es X más uno, que está en forma algebraica, ¿no? Pero como nos da que el área es cuarenta y dos, entonces ya colocamos nuestro dato. En vez de A colocamos cuarenta y dos. Y acá procedemos con nuestra multiplicación algebraica. Siete por X más siete. Luego este siete va a pasar a restar, nos va a quedar treinta y cinco, igual a siete X. Luego de acá nosotros despejamos el valor de X, ¿no? Treinta y cinco entre siete va a ser cinco, y va a ser cinco centímetros, ¿no? Es unidad de longitud, ¿no? Porque estamos siguiendo el valor de X. Entonces, espero que les haya servido esta pequeña introducción de lo que es área de regiones cuadrangulares. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima reunión. Y que pasen una bonita tarde. Gracias.